¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video tutorial. El día de hoy seguimos en casa, aquí reposando de la enfermedad, del COVID. Y bueno, hablando de COVID, recuerden que, bueno, ya nos vacunamos. Yo tengo mis dos vacunas y para eso, después de tener las dos vacunas, necesitamos un certificado de vacunación, que es el que vamos a aprender a tramitar aquí vía internet todos nosotros. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar a esta página, ccovid.salud.gov.mx Bueno, ya la tenía yo abierta porque por ahí ya ven que me compro. Anda, anda muy lenta estos días, anda muy, muy despacita. Bueno, aquí es donde ustedes introducen su pur y le ponen que no son un robot. En caso de que no sean un robot, ¿no? Si son robots, ya saben, se salta en este paso. Ponémonos aquí un robot y siempre en los captcha hay que esperar aquí. Porque hay mucha gente que se espera y le da de inmediato buscar. Ahí está. Ahora le damos buscar y va a buscar nuestros datos en la A. Bueno, ya que le dieron buscar, les va a llegar un correo como este. En este correo ustedes van a recibir su liga de certificado o los datos para aclaración. Ese será otro video, aclaración de errores en nuestro certificado COVID. Pero el del día de hoy es liga de certificado. Ya vamos a descargar. Y bien, aquí nos aparece ya nuestro certificado de la vacunación contra la COVID-19. Aquí están mis dos dosis. Primera dosis cuando me la apliqué, la marca de la vacuna, el lote de la vacuna. Y la segunda dosis está aquí. Segunda dosis, fecha de aplicación, marca de la vacuna y lote de la vacuna. Bueno, espero que les haya servido. Recuerden imprimir este papel, llévense en su celular, tráiganos en su correo electrónico. Porque por ahí más adelante puede servir para algunos fines administrativos en el país. Espero que les haya servido este video. Recuerda suscribirte, manita arriba, compartir. Y si quieres algún otro tutorial, dejar en los comentarios. Nos vemos. Mi nombre es Everardo. Hasta la próxima.